¿Cuál haces el pensamiento que nosotros íbamos a ver este reglamento de tránsito? Yo quiero tirar una foto con el cap de policía. Yo también. Pero no tengo... Máquina. Máquina, corajen? Tengo. ¡Tengo! ¡Hey! 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 ¡Hola! 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 ¡Huy! ¿Debería dar un horario? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡ya! ¡Ya! ¡No! ¡Gracias! ¡Sussegui! ¡Sussegui! ¡Gracias! 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 ¡Yuhu-san! ¡Sussegui marco esta palestra para no dar aula! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Muy nombre? ¡Pilipo! 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 ¡Chotobio aquí! ¡Shosan, Shosan! ¡Dona! ¡Dona! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No es increíble? ¿Cuál es Filipe y Bruno? ¿George? ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno!